Las molas de juicio son las últimas piezas dentarias que aparecen y eso sucede entre los 18 y 25 años de edad. Aunque pueden aparecer en una edad más temprana, en una edad más avanzada o simplemente no aparecer. Se trata de cuatro en total y pueden ubicarse debajo del hueso cuando están retenidas, debajo de encía o erupcionadas. Los síntomas que se presentan cuando están erupcionadas son dolor agudo en la zona, fiebre, sangrado, inflamación ganglional, dificultad para masticar y para abrir la boca. Ahora, ¿cómo y cuándo deben quitarse? Cuando las molas de juicio no están en una posición favorable, deben extraerse. Además de los síntomas que numeramos, también pueden producir desplazamientos de las piezas vecinas y pérdida de las mismas. Para decidir su extracción hay que realizar una serie de estudios radiográficos y de ser posible una tomografía para ver su relación con la anatomía dentaria. Muchas veces se forma un quiste alrededor y eso es una de las causas por lo cual hay que eliminarlo. Como adelantamos anteriormente, no todos tenemos las cuatro molas de juicio. Algunos tienen tres, dos o ninguna. Hay que estar atentos a estos signos y consultar al odontólogo. Así logramos tener una boca sana y sin ningún tipo de molestias.